Acompañan este programa Nuevo Totobingo, más fácil de jugar, más fácil de ganar Sorteos, domingo 11 y 55 por la TV Visitanos en Hiperconstrucción Poeta Lugones Todos los rubros que necesitas para tu proyecto en un solo lugar Smart House, aberturas de aluminio Siempre presente en las grandes obras www.smarthouse-alo.com 598-3600 Ceralte presenta un nuevo plan de viviendas Departamentos de uno y dos dormitorios en 180 cuotas www.mutualceral.com.ar Quimex, pinturas e impermeabilizantes www.quimex.com.ar Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Inmobiliario Los cambios en la economía nacional Han hecho que el mercado de la construcción Cambie constantemente Hoy les ofrecemos diversas posibilidades Para que usted pueda seguir invirtiendo en ladrillos Acompáñenos Cuando se planifica construir una vivienda Es prioridad pensar en el jardín Como un lugar de descanso, recreación Y también en la importante relación que existe entre el interior y el exterior Tanto funcional como visual Para ello, el parque deberá brindar Espacios para estar de sol Disponer de ambientes suficientemente sombreados Y diseños acordes al objetivo final de todo arquitecto En base a estos conceptos Piscinas Squalo Realiza el diseño y la ejecución de las piscinas de natación Como ejemplo integrado a los espacios verdes de cada familia Con más de 1.800 proyectos realizados El estudio Lanfranconi Otorga a sus diseños la jerarquía y exclusividad que usted se merece Sistema constructivo tradicional 10 años de garantía profesional Lo esperamos en nuestro local 120 De Hiperconstrucción Poeta Lugones Visitanos en Hiperconstrucción Poeta Lugones Todos los rubros que necesitas para tu proyecto en un solo lugar Bueno, buenas tardes Mi nombre es Santiago Gotero Yo soy el gerente de desarrollo comercial de CIPSA Hoy quiero comentarles Cómo viene el avance de nuestro último plan Que hemos lanzado denominado Alto Plan Alto Plan es un sistema para que la familia O un inversionista O cualquier persona que quiera llegar a su departamento propio Pueda acceder de la forma más rápida y más simple Pagando una cuota mensual bastante accesible Y llegando en un tiempo de como mínimo 3 años Ya puede entrar a vivir a un departamento de 1 o 2 dormitorios Alto Plan se comercializa dentro de Valles de Arcano Donde ahí las personas que adquieren un departamento Van a vivir en lo que nosotros denominamos un town de Urca Que se encuentra dentro de un pequeño micro barrio Con amenities como pileta Salón de uso múltiple Juego para niños Todo parquizado Y en un ambiente cerrado y tranquilo Y seguro para los niños En Alto Plan ya hace casi 4 meses que hemos lanzado Tenemos más de 200 planes vendidos La verdad que es un éxito Bueno, para más de la información Usted puede ingresar a nuestra página web www.altoplan.com.ar Y también nos puede visitar en nuestro showroom de ventas En Valles de Arcano De lunes a domingos De 9 a 19 horas Y un asesor comercial nuestro Podrá sacarle todas las dudas que tenga Mostrarle el lugar donde se harán los primeros town de Urca Y la maqueta con los videos De cómo se verá su departamento por dentro Muchas gracias y los esperamos Comercializa Alto Plan Hicimos muy fácil Lo que antes era imposible www.altoplan.com.ar Cálido 20 grados Sistema de calefacción y energía solar 40 años generando el clima perfecto Usted podrá ser asesorado en el local 500 En Hiperconstrucción Poeta Lugones Buenas tardes Mundo Inmobiliario Buenas tardes Viviana Martínez Muchas gracias por este espacio Como siempre a vos y a tu equipo Dentro de las tareas que venimos realizando Como Colegio de Arquitectos Estamos abocados a la firma De diferentes convenios de colaboración institucional Entre ellos contamos con uno Entre la regional uno La regional capital de Colegio de Arquitectos Y municipios Que están dentro Que abarcan nuestra administración regional La totalidad de estos municipios suman 17 Y por un estudio técnico en alzada Detectamos que existen 750.000 metros cuadrados De obra sin declarar Obra que se hicieron Por la sola responsabilidad del propietario Sin ninguna intervención de profesionales de la construcción En función de lo dicho La regional uno del colegio prevé Un periodo de aproximadamente 8 meses Esto es en acuerdo con los intendentes o jefes comunales Donde el Colegio de Arquitectos Su aporte consistirá en una reducción De un porcentaje del derecho de registro de la tarea de relevamiento Como un aporte para, como dijimos antes Esta regularización de obra tan necesaria para cualquier comuna o ciudad Muchas gracias a todos Y hasta la próxima semana Colegio de Arquitectos De la provincia de Córdoba Regional 1 www.colegio-medioarquitectos.com.ar Grupo Proaco Desarrollamos futuro hoy Hola, buenas tardes Hoy arrancamos un nuevo segmento de análisis económico Relacionado con el sector inmobiliario y de la construcción Y en esta oportunidad vamos a analizar Qué está ocurriendo con la actividad del sector inmobiliario Y qué cosa tendría que cambiar Para revertir la situación actual Concretamente lo que viene ocurriendo Es que las ventas de inmuebles Tanto en Córdoba como en el resto del país Venían a un nivel determinado durante 2011 Cayeron durante 2012 Y se mantuvieron relativamente estancadas Durante todo el año En un nivel inferior al año previo Y cayeron nuevamente durante 2013 No hay todavía señales de que se está reactivando Obviamente esto es consecuencia De la política cambiaria del gobierno nacional Y concretamente de todas las restricciones A la compra de dólares Y a las expectativas que hay De que el dólar paralelo siga subiendo Con expectativas de suba En el dólar paralelo Existen expectativas de poder comprar inmuebles A menores precios en dólares A futuro que ahora Y eso frena la actividad del sector Lo que tendría que cambiar Es que el gobierno Creara un mercado de dólar financiero Un tipo de cambio lo suficientemente alto Como para que las reservas Que tiene el Banco Central Alcancen Y con perspectivas de estabilidad En el dólar financiero Vuelve a tener sentido La inversión inmobiliaria No es tan descabellado pensar Que esto ocurra Porque el gobierno nacional Ahora necesita un mercado De dólar financiero A un tipo de cambio alto Para eliminar restricciones A la compra de dólares Y fundamentalmente Al envío de dólares En el exterior Para poder convencer A creedores del exterior Que cambien sus bonos Por bonos pagaderos En Buenos Aires Que requieren obviamente Que luego puedan sacar Los dólares de la economía Bueno Viviana Con esto cerramos Este primer segmento De análisis económico Aquí en Mundo Inmobiliario Nos vemos en la próxima Grupo Proaco Desarrollamos futuro hoy Ahora llegas a EPEC Con solo mover un dedo Marca 0800 777 0000 Envíanos un SMS Al 351735 EPEC O ingresá a www.epec.com.ar Nos vamos a una pequeñísima pausa Si usted desea más información Acerca de los emprendimientos Que hoy estamos compartiendo Lo invitamos a enviarnos un mail A info.tv.mundoinmobiliario.com.ar Vamos a una brevísima pausa No se mueva De la pantalla de Canal 12 I don't know what I'm about to say I'll say it anyway I'm about to say I'm about to say Gracias.